Música Ah, esto es maravilloso Siento como la energía de mi alma se restaura poco a poco ¿Ah? Hmm, ¿en dónde he visto eso antes? ¡Ah! Uy, ya me acordé Eh, ¿hola? Señorita, me temo que este no es el lugar adecuado para este tipo de... Ah, ¿y ahora qué es lo que hice mal? Idiota ¿Qué es lo que hice mal? Ah, ¿qué qué es lo que hice mal?